La Tarántula Será que a mí me ha picado la Tarántula dañina Y es que doiga enferma por su sangre tan endina Se coman los mentes malditas la araña que tiene la barriga Pintan la guitarra bailándose curada Ay, malaya la araña que a mí me ha picado No le temo ni rayo ni bala que le temo otra cosa más mala Que me hizo mi padre más guapa cargallo Pero a ese bichillo le parta un rayo Ay, mare, yo estoy malita, me están traiendo unos sudores Que me han dejado secas y comía de picores Será que a mí me ha picado la Tarántula dañina Y por eso me he quedado más cerca de una sardina Se coman los mentes malditas la araña que tiene la barriga Pintan la guitarra bailándose curada Ay, malaya la araña que a mí me ha picado Ay, que a mí me ha picado Ay, que a mí me ha picado Ay, que a mí me ha picado ¡Ah!